Es un convenio para aprender juntos, las experiencias de Villa María, las experiencias de Tire, poder compartir los desafíos que tenemos nosotros próximos meses vinculados a la tarea de protección ciudadana y otras también, otras tareas de gestión que seguramente vamos a compartir con el Intendente de Castelo y con el municipio de Villa María, tratando de mancomunar esfuerzos, ideas y que las ciudades puedan ver caminos comunes y experiencias que nosotros hicimos que pueden ser valiosas para lo que va a encarar o lo que está encarando Villa María, de la misma manera que hay muchas cuestiones que tenemos que aprender de los amigos de Córdoba. Lo que vinimos a hacer es aprender de un proyecto y un modelo que tiene Tigre en materia de seguridad ciudadana que realmente es importante. Nosotros estamos iniciando una etapa con la Guardia Urbana en donde junto al Ministerio Público Fiscal, junto a la Policía, las Interfuerzas, vamos a hacer todo el esfuerzo para que la paz social que tiene una ciudad tan hermosa como Villa María, que es tan hermosa como Tigre, nos pueda garantizar aprender permanentemente de ello, para que este convenio siga materializando buenas experiencias. Hoy estamos en un muy buen número de visitas de todos lados, vienen a ver un poco el sistema, cómo funciona, qué hacemos nosotros, para nosotros es un orgullo y está bueno replicarlo en todos lados, porque la seguridad no entiende de colores políticos, la seguridad tiene que ser para todos los argentinos igual. Tigre realmente es referente en lo que es la seguridad urbana y es esto lo que venimos a buscar, la experiencia recogida de tantos años desde el municipio abordando la seguridad, que es muy raro ver, es muy raro verlo con tanto éxito y con tanta seriedad y que tenga esta infraestructura al servicio de los y las vecinas.